Hola, ¿ya me tienes? Hola, ¿me tienes un link? Hola, ¿me tienes un link? Hola, ¿me tienes un link? ¿Listo? ¿Listo? Ok. Estoy navegando a ciegas porque estoy viendo mi pantalla. No veo con quién estoy interactuando. De nuevo, les pido disculpas porque estos avances tecnológicos definitivamente me cogieron rezagado. Voy a iniciar nuestra presentación, como les decía antes, esta es la primera parte de un taller que va a ser un poco teórico y conceptual, de cuatro talleres. Estos cuatro talleres tienen un nombre común y es este que dice el entorno natural, es el otro. Y el primer llamado de atención, entonces, que se persigue con todo este ejercicio es ver en el otro las necesidades, las fortalezas, las felicidades de mí mismo. Será la única manera en la que podemos empezar reanudar, retomar o reforzar el buen ejercicio que merece un entorno natural, un entorno social, un entorno cultural. El primer taller entonces se llama Biodiversidad, nuestro tesoro presente, lo vamos a realizar el día de hoy, 12 de diciembre, desde ahora hasta las próximas dos horas. El siguiente taller, el siguiente taller que lo vamos a hacer hoy mismo en la tarde, en un ambiente un poco más natural, se llama Despensa presente y futuro para nuestra vida, que corresponde a los bosques. Dentro de ocho días, dentro de ocho días, cordialmente invitados a escuchar una charla y un taller de agua, que tiene un subtítulo que es el origen, presente y futuro de la vida. Y el mismo día, sábado en la tarde, cerramos nuestros cuatro talleres con un tema muy puntual y digamos que muy de moda desde hace algún tiempo, que se llaman los residuos sólidos orgánicos y su subtítulo es reciclar para comer. Bueno, ingresamos entonces a un tema en el que hemos estado rodeados y nuestra percepción está dada en elementos que encontramos por ahí, como los cangrejos, como los pulpos, como las serranas, como las diferentes formas de plantas, flores. Otros más animales, como los insectos, como las aves, por qué no las tortugas, muchísimas de estos ni siquiera están dentro de nuestro entorno inmediato, mucho menos los peces de espada o acaso los tiburones martillo, pero definitivamente estamos rodeados de gente. Y todo esto que está aquí y muchísimas otras cosas que están en todos nuestros entornos, hacen que nuestra biodiversidad sea hoy nuestro tesoro presente. Como concepto muisca, podemos estar diciendo que no podemos creer en el pasado, porque ya pasó, el futuro es demasiado incierto y lo que tenemos ahora es hoy. Y cuando hablamos de hoy, es la importancia de hacerlo, la importancia de pensarlo y la importancia de sentirlo. Para poder entender, y como les decía, la primera parte de estos cuatro talleres es un tema muy conceptual. La primera parte entonces es observar que somos fractales, es decir, desde la bacteria hasta el planeta somos fractales. Estamos en una relación continua entre lo vivo y lo muerto, estamos en una relación continua entre el agua y los sólidos, estamos en una relación continua entre el calor y el frío, entre la luz y la oscuridad. Nuestro planeta se ha diseñado así por miles de millones de años y encontramos unas masas continentales de sólida tierra, si lo podemos plantear así, rodeados completamente de grandes capas de agua. Y esto, que es un planeta absolutamente vivo, que cumple unos ciclos anuales alrededor del sol, que tiene una influencia directa de la luna, etcétera, etcétera. Hace que tengamos que observar desde muy lejos cómo se equilibra la vida, cómo se mantiene la vida, dentro de unas relaciones que de forma profunda podrán ser muy, muy complejas, de forma simple, es que todos necesitamos de todos. Ese es nuestro planeta plano, así no nos lo han enseñado, nuestro planisferio. Y importante ir aterrizando algunas de las cosas en el tema que tiene que ver con la biodiversidad y vamos a aterrizarlo con algo que yo llamo la línea del sol. Esa línea del sol es esa incidencia directa de tener un espacio en el planeta Tierra que tiene 365 días de sol. Y por estar en este lugar, como acabó de suceder hace menos de tres semanas, es esa cintura del planeta la que más se azota con temas de fenómenos climáticos como el que acabó de suceder con nuestros huracanes. Esta línea de sol ha permitido que sobre nuestra masa continental, sobre nuestra América, surjan enormes montañas y esas enormes montañas con la incidencia del sol y con este tema de nuestros regímenes de lluvia, con esas escarpadas montañas se desarrollen entonces una serie de buenos escenarios para la vida. Y el escenario de la vida pues tiene un ciclo y ese ciclo es el alimento, es el tener que vivir o tener que matar. En eso andamos y ninguna forma de alimentación se salva. Es decir, si yo soy muy vegetariano, de una u otra manera tengo que eliminar el ciclo vital del brócoli para volverlo ensalada. Aquellos que somos un poco más carnívoros, pues definitivamente estamos haciendo eso. Suena un poco drástico y duro lo que estoy planteando, pero es parte del ciclo natural. Y ese ciclo natural arranca con un tema de sol, es decir, nuestro planeta sin el sol sería un lugar suficientemente frío y que sería imposible tener energía para cualquier cosa. Dentro de los grandes aprovechadores y únicos productores realmente de alimentos están las plantas, están los hongos y empieza una cadena que todos hemos llamado como la cadena trófica, la cadena de la comida. Los vegetales son consumidos por herbívoros, los herbívoros cuando mueren pues son fruto de alimento para el carroñero, pero el carroñero también muere y puede ser consumido por reptiles. Los herbívoros también son consumidos por carnívoros, evidentemente todo esto que les estoy contando simplemente les está recordando sus primeros años de escuela y entonces que decíamos que existían unos que son comidos y otros que están diseñados para comer. El mundo y nuestro planeta hasta hace más o menos unos 14 mil años se desarrollaba de esta manera, de forma digamos que salvaje pero equilibrada y despertó uno de nuestras especies más extrañas, eso, el ser humano y el ser humano definitivamente tiene la mayor posibilidad de vivir porque tiene la mayor oportunidad de matar y nos vamos a dar cuenta en el adebacle que hoy nos encontramos, es decir, en esa encrucijada loca en el que nuestra propia subsistencia está en Bremus. Entrando a temas de concepto, siempre se ha discutido si estamos hablando de ambiente o si estamos hablando de medio ambiente, si estamos hablando de entorno natural. Personalmente a mí me gusta el tema ambiente porque el tema ambiente puede ser tan material como sentimental, es decir, muchos de nosotros nos encontramos en lugares donde definitivamente no nos podemos desarrollar como esas grandes personas que somos y entonces decimos es que el ambiente está como pesado. El ambiente tomado desde alguno de los cañones donde yo me encuentro, que estoy ubicado en la región central del país Colombia, en el departamento de Boyacá, entre dos grandes intervalles de la cordillera oriental, en un municipio de la provincia de Ricaurte y allí se encuentra Arcabuco, rodeado de municipios como Villa de Leyva, Cómbita, Moniquirá, Guauza en Santander. Esta es parte de nuestras montañas y esas montañas imponentes, gigantes, permiten que se desarrollen relaciones entre lo vivo y lo muerto y eso vivo se comporta con comunidades y esas comunidades entonces forman nichos y esos nichos tienen una casa particular que se llama hábitat y encontramos todo ese paisaje de vida en esta fotografía. Entonces, digamos que el llamado, la solicitud a que hagamos parte de un ejército de reservistas de la naturaleza, es que podamos entender que hay relaciones tan simples como la vida que pueden ser estudiadas y se vuelven tan, tan complejas que dejamos que los técnicos y teóricos decidan. La intención entonces de todos estos talleres y de la Casa Museo Antonio Nariño es irnos enmarcando en lo simple, en lo simple como la vida misma, que requiere entonces tener los suficientes conceptos y los suficientes paradigmas para poder desarrollarnos como lo que somos estos seres humanos. Entonces, la palabra ambiente será una constante dentro de estos cuatro talleres y esperamos fielmente que sea incorporada y metida dentro de nuestra propia médula. Cuando estamos hablando entonces de biodiversidad, podríamos estar recorriendo los campos. Las fotografías que voy a presentar o que he presentado hasta el momento son parte de nuestro entorno, son parte de nuestro ambiente arcauqueño o de la provincia de Ricaurte. Esta es una flor de maravilla, es una flor de un día, realmente florece en la mañana y muere en la tarde, produce un fruto bulboso que es comestible y que en estos días tiene un desarrollo gastronómico importante. Pero también existen esta orquídea que se da exclusivamente sobre las rocas. Y como plantas, entonces, pues por culpa de estar donde estamos en el planeta y vivir donde vivimos en nuestro departamento, podemos tener una enorme cantidad de expresiones de orden vegetal. ¿Por qué hablo de yo, primero de los vegetales? Por una simple razón, son los productores. A ellas va a llegar el roedor o va a llegar el ave, el insecto, la rana y entonces somos potenciales poseedores de especies animales dentro de los anfibios en todo el mundo y es porque tenemos posibilidades de encharcarnos. Cuando estamos conversando de cosas tan simples como el charco, muchísimas veces pensamos en la bota pantanera, pero el charco es todo un hábitat enorme para insectos y para estas especies que curiosamente, por temas de cambio climático global, son una de las especies más amenazadas que tenemos. Tenemos nuestros lagartos y como muestra de lo que sí somos, que es ese intercambio de los espacios, de las energías, nos encontramos con un festival de frutas y las frutas son el producto de nuestra biodiversidad de vegetación y entonces vemos un ave dentro de una caravana que se hizo dentro de un gran festival que se hizo en la ciudad de Tunja y entonces aparecen plátanos, mazorcas, limas, limones, mandarinas que se integran con el cacao y forman un ave haciendo semejanza de lo importante que pueden ser las relaciones de la biodiversidad. Escogí esta fotografía porque lo que se va a repetir de aquí en adelante es que todo tiene que ver con todo y viceversa, es decir, no podemos descuidar ninguna de nuestras acciones, si realmente vamos a ser parte activa de ese ejército de reservistas de la naturaleza, entonces tenemos que ver todas las aristas de nuestra realidad. Definitivamente nuestra gente, nuestra bella gente, nuestra hermosa gente, hace parte de nuestra biodiversidad y como país somos suficientemente pluriculturales, es el término, pero realmente somos mega biodiversos dentro de este nuestro ser humano, entonces desde la Amazonía hasta la Guajira, desde el Pacífico hasta el Llano, tenemos gente que sonríe de manera amplia, pero por causas diferentes, que comemos diferente, que soñamos diferente, que contamos diferente, eso hace parte de la biodiversidad. Una reflexión es que las cosas deberían estar donde son, es decir, cuando yo retiro a alguien de mi hábitat, lo voy a poner a sufrir, ¿por qué? Porque se desarrolló durante muchísimos años para estar en ese lugar haciendo lo que debe hacer una especie, ¿y qué es una especie? Un ser vivo que tiene la posibilidad de multiplicarse, de reproducirse y de permanecer en el tiempo. Entonces, esta es una fotografía de un mono tití que recuperamos gracias a que él se aburrió de su captor y volverse prófugo de los grilletes, fue a parar a una casa donde gentilmente nos llamaron y allí lo tomamos, lo llevamos a una unidad de rescate de fauna animal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y hoy vive en… por haber estado tanto tiempo prisionero o en manos del ser humano, pues perdió la posibilidad de ser un ser libre. Y bueno, le conseguimos un buen lugar, está en el zoológico de Pereira. Podríamos estar haciendo un alto acá y nos vamos a dar cuenta que la naturaleza humana es avasalladora, es conquistadora, es impositiva, casi que depredadora absoluta y entonces nos damos cuenta que en los grandes ideales de nuestros… de nuestras… procesos de independencia, de nuestros seres, como puede ser nuestro gran Antonio Nariño, pensar en la libertad que inicialmente fue para seres humanos, podríamos estar pensando en que la libertad debe ser postulada y ampliada a todos los seres vivos. Y con mucha felicidad, nosotros los que trabajamos en entornos naturales, cada vez que sale una cosa casi que descabellada, donde el río tiene derechos, donde el aire tiene derechos, donde el agua tiene derechos, pues es una bendición y es como ver cómo ese sueño por allá de 1793 hoy sigue creciendo y sigue ampliándose para proteger a seres maravillosos desde este tití hasta toda una cuenca hidrográfica. Hablar de ecosistemas y hablar de hábitats es una cosa, digamos que podría ser demasiado técnica. Un ecosistema, pues es un lugar, es un espacio natural, un espacio natural que tiene un clima particular, que tiene un régimen de lluvias, que se encuentran seres animados y seres inanimados de ciertas naturalezas y que gracias a todas esas interacciones, entonces puede desarrollarse la vida. Eso es un ecosistema. En este ecosistema, que es la parte alta del macizo Iguaque-Marchan, es decir, espacio que compartimos entre Villa de Leyva, Chiquisayar, Cabuco, podemos encontrar muchos hábitats y que son hábitats, lugares donde se desarrolla la vida de ciertas especies. Entonces, dentro de este ojito de agua, o mejor, alrededor de este ojito de agua, encontramos especies particulares de frailejones y estos frailejones son la casa de muchos insectos, son el restaurante de muchas aves y también hacen parte de la gastronomía de algunos marsupiales que se aprovechan de ella y algunos otros mamíferos. Pero al lado también entonces están los pajonales y entonces en esos pajonales se encuentran un suelo bastante fértil donde se encuentran los gusanos y entonces los gusanos tienen un hábitat que es el suelo, pero pasa nuestro coatí, ¿cierto? Nuestro oso de nariz y aprovecha y se echa un entremez. Entonces, podemos darnos cuenta que esas grandes montañas rodeadas de toda esta soledad, frío, niebla, humedad, son espacios donde rebosa la vida. Dentro de dentro de lo que planteamos es como la importancia de nuestro biodiversidad, entonces queremos participar, queremos que cada uno de ustedes haga parte de este buen ejercicio, de poder entender el tema de la biodiversidad y para eso entonces nos atrevemos tanto Ana María como William Gómez de colocar un pequeño reto, no es un reto obligatorio, yo diría que es como la cuota inicial para que se desarrolle la toma de la conciencia y entonces aquí aparece una cosa importante y la cosa importante es que cada cosa que debemos hacer de acuerdo a nuestros ancestros muiscas deben hacer del corazón y pasar por la cabeza, pasar por el buen pensamiento y cuando las tres cosas se juntan es decir cuando yo siento bien, cuando yo pienso bien y actúo bien soy suficientemente consciente y entonces en ese ejercicio hemos pensado que la mejor manera de tomar esta conciencia es que todos estos conceptos, todos estos ejercicios, todos estos intentos podamos llevarlos a que cada uno de ustedes empiece a apropiarse. cómo nos apropiamos, entonces no necesariamente tenemos que ir al bosque de niebla o a la selva intrincada o al vasto páramo para entender qué es biodiversidad, si salimos simplemente a nuestro parque y nos vamos a dar cuenta a nuestro parque cercano nos vamos a dar cuenta que existen árboles que existen árboles que existen entonces hierbas mascotas entonces la gente saca el perrito pero los perritos son diferentes hay unos perros motosos, hay unos perros grandes, hay unos perros amarillos eventualmente vemos pájaros pero hay gente entonces nos damos cuenta que un parque de barrio un parque de pueblo pues es una zona donde existe biodiversidad las intenciones entonces de poder ir conformando este ejército de no sé si se llamará de revolución ambiental tal vez llamémoslo de conciencia ambiental atendiendo que la palabra conciencia es lo que hablábamos y estábamos expresando y es que necesitamos que cada uno de nosotros como seres humanos podamos desarrollar algo importante y es la tarea que independiente de nuestra convicción religiosa tengamos y es que estamos destinados en este mundo a ser mejores seres humanos ¿y cómo lo podríamos hacer? entonces la mejor manera podría ser tomar una herramienta simple como es nuestro celular e irnos a nuestro lugar favorito y hacer un pequeño videoclip ese pequeño videoclip que nos permite identificar individuos que nos permite identificar especies que nos permite identificar ecosistemas contestando las siguientes preguntas las preguntas son ¿cómo interactúan las diferentes partes? ¿cómo interactúan estos individuos con su entorno? ¿cómo el entorno interactúa entre sí? ¿cómo interactúan los individuos como individuos? Algo que nos resalta dentro de esta naturaleza es digamos que nuestra superioridad como seres humanos y esa superioridad ha hecho que vayamos por encima de los otros seres entonces entonces ¿será que una polilla que un insecto es menos importante que una B o son menos importantes que el mismo ser? retomar entonces que tenemos en estos días y esto no lo puse dentro de la presentación porque afortunadamente dentro de nuestro territorio arcauqueño dentro de nuestro territorio arcauqueño es más o mejor no es tan notorio la destrucción y cuando estamos hablando de biodiversidad cuando estamos hablando de temas ambientales pensamos que es una responsabilidad de otros pensamos que es el ejercicio de la administración tal vez y nos olvidamos que cada uno de nosotros tenemos una absoluta responsabilidad y una incidencia directa dentro de este tema de la biodiversidad esta siguiente parte que es más conversadita para lo que sigue de nuestro taller es la parte oscura es la parte como más fría entonces quiero ingresar a esa parte dejando suficientemente claro que queremos que estos talleres se vuelvan suficientemente interactivos es decir que haya una respuesta por parte de las personas que están al otro lado de esta comunicación y puedan entonces contestarnos esas tres preguntas a través de un videoclip y por favor enviarlo a a esta dirección a estas direcciones perdón porque tres direcciones para estar seguros que llegaron entonces recuerden un videoclip donde hayan individuos especies y ecosistemas contestando tres preguntas cómo interactúan las diferentes partes entre ellas porque es importante cada componente y cuáles son algunas de las amenazas a la biodiversidad en el mundo o sea estamos pensando en que tenemos de empezar a pensar más allá de nosotros mismos voy a dejar de compartir la pantalla de la presentación y voy a activar nuestra cámara para para que sintamos que nos estamos comunicando y no simplemente recibiendo una presentación de powerpoint de hecho es la única forma que podré ver sus comentarios y podamos establecer entonces una comunicación a través de este medio es decir ustedes escriben y yo converso pido unos 30 segundos mientras espero que la la tecnología no me atropelle fuertemente y pueda estar con usted